Música Suspiro para el nombre de Dios Fieles testigos de la monía Que bajó mi corazón Hoy en la noche de mi desventura Una estrellita que me encamará Está cerca de trinta verdura De trinta y locura No sé dónde va Está cerca de trinta verdura De trinta y locura Y no sé dónde era Porre mía Todo es mentira 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 Como una flor Que me sufre viendo Seguiendo mi corazón Y poco a poco Hoy sufriendo Seguiendo Todo tu amor Todo es mentira 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 Torre di arena, da Italia su la terra, torre di arena, donde vivía y salta en la terra. Noche es luna, y no se llama el corazón. Todo es mentira, todo es crimen, todo es deliria. ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias Marcial! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad a todos! ¡Muchísimas gracias en el corazón! ¡Ha sido para mí un placer estar con ustedes! ¡Y espero que hayáis pasado una noche bonita! ¡Muchas gracias!